Bienvenidos de nuevo, Solteros Sinceros, episodio importante con mi hermanito Jeremy, la voz más profunda del este. Dios mío, 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 Dios mío. Jeremy, ¿cómo tú estás, papá? Estamos bien, Feliaquino, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, tú sabes que eso es recíproco, mutuo. Jeremy, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dame la luz. Oye, yo quiero hablar de un tema muy contundente y muy picante. Sí, ¿de qué? Tú sabes que hay unos solteros que tienen su yugo desigual. ¿Qué? Sí. ¿El yugo desigual? Sí, el yugo desigual. Mi alma adora a mi padre. Sí, Dios mío. Te amo, mi padre, en el día de hoy. Sí, porque, Feli, mira, y te voy a tirar de una vez. Sí, sí, sí. Me estoy quillando. Sí. Tú sabes, siento que me estoy transformando a otra diversión, ministro. Sí. Porque veo que en los juntes de Misael, hay una sierva y unos siervos cantando, y si hay algo que quiera alejarme de ti, quítalo. No, 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 no. ¿Cómo que quítalo? ¿Cómo sabes? Tú sabes que tú tienes que quitar ese yugo que después del culto te está comiendo con él. Lo está chuleando y me quita esa lengua hasta el fondo. ¿Cómo? Mira, y ellos dicen que toman a eso. Ustedes saben que está pasando eso. Realmente es tan frecuente ese tema del llamado, llamado yugo desigualde, que básicamente es, para los que no entienden el concepto, es que una joven que es cristiana, un joven que es cristiano, se mete con una gente que no es cristiana. Exacto. Básicamente. Entonces, a eso se le conoce como yugo desigualde, porque no son iguales. Entonces, nosotros sabemos que en el cristianismo hay una ética sexual, un asunto de guardarse para el matrimonio, todo eso. Y en el mundo no. En el mundo todo el mundo anda haciendo su diligencia. Anda Ruli. Pa' comer arepa. A todo lo que da, eh. Sí, si la gente anda en eso. Entonces, tú sabes que a mí me llama la atención el prototipo de la sierva malona cristiana. ¿Cómo así, Félix? Sí, porque hay una sierva que es malona, que es de gracia, que el diablo la tiene que llevar. ¿Y cuáles son esos tipos? ¿Qué malona están jugando? Las malonas son las que están buscando el hombre de Dios para casarse, pero le gustan los yugo desigualde. Para pedirle un permiso a Dios de vez en cuando. No, pero hay algunas que arretan. ¿Cómo así? ¿Cómo así que arretan? Sí, hay cristianas que están arretando. ¿Cómo así que arretan? ¿Cómo así? Se esperan que la amiga de ella se deje con el novio para meterse a ella. Cuando tú revises ese whatsapp, estás de que yo soy la mejor amiga del novio de mi mejor amiga. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la canción que estaba pegada? ¿Cuál es? La oscuridad era tu amanecer, vueltas y vueltas en mi habitación. Jeremy, ¿qué otra cualidad tienen esta gente que andan en yugo desigual? No, hay una canción muy pegada también por Alfredo. Sí, sí. De, 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 de. Ellas saben porque yo se la voy a cantar. Sí. Hay una canción muy pegada que dice, Di, que en este lugar hay rompimiento. Todo lo que no viene de Dios. Y claro que tú tienes que echarlo fuera. Tú sabes a quién tú tienes que echar fuera. ¿Me entiendes? Tú sabes que hay un tipo de whatsapp. Tienes nombre y apellido lo que tú tienes que echar fuera. ¿Te lo menciono? No, no, no. ¿Te lo menciono? No, no, no. No, no, no. Estiquéntalo aquí. Tú sabes que te lo estás comiendo. Pero tú sabes que hay ciervas que tienen a su, a su, a su yugo desigual en el whatsapp guardado con un diablito y de esto. ¡Oh! ¿Qué lo tienen en el chivo, Dike? Sí, ¿qué significa eso, Dike? Es verdad. Dicú, un yugo desigual con un diablito en un asunto de whatsapp. El diablo. El misterio. Hay algunas ciervas que tienen, que tienen un sticker en la primera plana del diablo. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo? Ese ticket. Y hay muchas siervas de Dios también y varones de Dios que a toda la gente de la iglesia bacano lo tienen en su historia normal. Y en el vainito de mejores amigos de Instagram tienen a su pana Ruling. ¿Cómo? Sí. Sí. Estamos en esos tiempos. ¿Es verdad? Estamos en esos tiempos de la potasía. Estamos en esos tiempos. Y oye, un testimonio. Sí. Hay una sierva que en mi iglesia, todos los domingos cantaba Dike, Dike. ¿Por qué me persigues? Oye, yo mirándola así. Sí, ya tengo. Manita, a ti nadie te está persiguiendo. El único que persigue a los yugos desiguales eres tú. El único que persigue. Dios mío, ¿por qué es esto? ¿Y cómo así? ¿Por qué te persigues? Una canción muy linda para el Señor. Y tú cantándola. Ay, mi padre, mi padre. Habladora. Dios mío, Dios mío. No, pero ya entrando en seriedad, realmente hay que afinar bien esa parte porque no solamente hay yugos desiguales en gente que están fuera de la iglesia. Hay gente que se casan dentro de la iglesia y están en yugos desigual, Jeremy. Están en yugos desiguales porque su vivir en Dios es totalmente contraproducente al vivir de la otra persona. ¿Tú entiendes? Sí, eso se ve a cada rato. Por eso, hoy en día, mira, hay varias razones, según mis cálculos, que están produciendo tanto divorcio en la iglesia. La principal razón es que los jóvenes no se casan de que para darle una familia a Dios, de que para levantar una familia a Dios. Los jóvenes se están casando es para comer arepa. Mayorkino y todo tipo de galletas. Pero como han dicho mucha gente ya, loco, eso tiene que ser, ¿verdad? La gente que está acá se identifica que la relación sexual en el matrimonio son 20 minutos, 30 minutos. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Obviamente oramos por esos siervos que no pasan de tres minutos. Dios tendrá misericordia de ustedes. Pero... Hay vecinos. Tranquilo. Sí, porque los cristianos, Feli, dan el caso de que no que Dios esto. Hay que resolver, Feli. No, sí, sí, sí. Hay que resolver de un lugar a otro. Digo, no, que tú no quieres resolver, que esto es serio. Sí, no, esta parte es seria porque el énfasis está en que si tú vas al matrimonio simplemente para comer arepa y para vivir la vida, loco, son 30 minutos, está bien, pero y en el resto del día que tú estás conviviendo con esa persona. ¿Tú me entiendes? Va de batalla. Hay muchas que quieren que un hombre de Dios, como que con santo, Dios mío, que así cale, van a comer. Está bien, llévate de eso, manito. Dios mío, pero Dios mío. Tú vas a comer con eso y que con el monte. Pero entonces, otra de las razones es que como se casan para eso, se olvidan de los propósitos que tiene la otra persona. O sea, ¿qué estás buscando la otra persona? El camino de vida que esa persona eligió es acorde con el mío. Lo que Dios está haciendo con esa persona es acorde con lo que Dios va a hacer conmigo. Entonces, el tema del sexo, brother. Ha bloqueado mucho el entendimiento de los jóvenes y los jóvenes nada más piensan en casarse para eso. No, tú estás uniendo dos vidas que se van a unir en un propósito para cumplir una función divina. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, por eso se da el tema. Otra razón, Jeremy, que es serio, pero en bacanería esto, pero es otra razón por la cual las siervas están acudiendo al yugo desigual. ¿Cuál? Es a causa de la falta de cotorra, labia, bacanería, destrezas. De los guerreros, que los guerreros están flojos. Sí, no, 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 no. Es que hay una parte que tiene que salirse de lo espiritual. Necesitas muchísimo más de cotorra. Sí, sí. Necesitas muchísimo. Mi amor, tú estás bonita hoy. Qué lo que tú. Dios, tú te ves más coqueta hoy, ¿me entiendes? Sí. En que sea alguna vez, porque la cotorra muchas veces en un 90% que es falsa, pero se necesita tú. Yo creo que dio perdón a esa mentira. Dije, mi amor, esa blusa te queda bonita. Dije que sí. Es mentira, pero... Pero tú sabes que ya no la ha planchado. Tú sabes que se brilla la blusa marrón, no le crees. Pero tú dices, mi amor, esta peluche tú, en el día de hoy. ¿Me entiendes? Entonces, necesitas más, ¿me entiendes? Más, 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 qué es lo que es, mi amor. Sí, sí. Vamos a salir hoy, vamos esto. No, que el trabajo, que esto. ¿Aquí te crees que son princesas? Sí, es verdad, es verdad. ¿En vez de las mujeres? Es, hey, es un problema también. Es verdad. Sí. Hay hombres que, por eso las mujeres nos están buscando a nosotros, los feitos, llérenme. Sí, los peluches, de verdad. Porque es que los bonitones creen que están más buenos que las mujeres, loco. Yo no entiendo. Eso no está bien, hermanito. No, 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 no. Siempre la sielva es la vaina. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que quiere poner a la sielva como si, como que ellos son, como que ellos son los que están buenos. Sí, ellos son la sielva. Que fácilmente la sielva es que tiene que ir a buscarlo en el carro, tiene que pagarle el Uber, tiene que pagarle la comida, tiene que hacerle de todo. ¿Me entiendes? Yo no entiendo. Es otra razón por la que se busca en yugo desigual. ¿Why? Los evangélicos casi siempre tienen una joya que se lo está llevando el diablo. ¿Me entiendes? El yugo desigual es chipero, se busca su cuarto con un negocio piramidal y vaina. Se busca su cuarto como que siempre tienen su par de pesos. Exactamente. ¿Me entiendes? Y oye, sea cristiana, sea no cristiana, sea satánica, sea mormona, sea testigo de Jehová, a las mujeres les gustan los hombres que tengan su par de pesos. Sí, les gustan sus hombres que tengan. Esa es la realidad. Que tengan todo tipo de dólares, todo tipo de euros, todo tipo de... ¿Me entiendes? Sí. Y hay muchos que no quieren trabajar. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero Sierva, tienen que dejar de estar buscándose, di que profeta, di que por apellido también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Di que Castro, di que Rodríguez, di que Rosario, di que... ¿Me entiendes? Di que Jiménez. Di que... No, ¿verdad? Tú le comentas, Moise B. Ey, ey, ey. Coméntale a Michael. Porque tú sabes que Johanna te va a representar. Tú sabes que estáis y... Y esa es la siega del diablo. ¿Me entiendes? Coméntela a Michael o a Moise B. Y que di que dale, qué brazo. Ay, qué brazo, pero qué exótico. ¿Me entiendes? Coméntale a Michael. Michael tiene lo suyo, tiene su gracia. No, no, claro. Sí, Michael, Michael, Michael es duro. Un peluche. Un peluchito. Un peluche de... Un peluche de lo de Disney, de Monterton. ¿Qué te tiene que hacer para ser peluches? No saliendo uno del tema. Oye, realmente, para ser peluches en este mundo, en este mundo di que es cristiano, para ser peluches, número uno, hay que estar bien vestido. Porque ya... Ya no se tolera no tener flow. No, las siervas no toleran eso. Un tigre sin flow, usted tiene que tener flow. ¿Me entiendes? Usted tiene que vestirse bien. Usted no tiene que ser de que lindo. Es más, y realmente, hay que ser honestos. Las mujeres cristianas no andan buscando de que hombre de que es súper bonito. Exacto. Es una ventaja que tiene la sierva. No andan buscando hombres súper bonitos. Si Michael se casó, manito. Es más, si el goli tiene su sierva. Si el goli se casó. Si el goli se casó. Si el goli se casó. ¿Tú me entiendes bien? ¿Qué tengo yo que no me puedo casar? El goli, el cojo de Jaina está casado. Ey, Michael, es mío, Michael. Tú sabes que te quiero. Esto es checho, esto es aquí fluyendo. ¿Qué estamos? Espérame. Pero la sierva no se enfoca tanto en eso. Pero sí, que el tipo tenga flow. Que el tipo se sienta. A la mujer le gusta esa vaina. Esa es la realidad. Cuando el tipo llega, se tiene que sentir que llegó. Exacto. Che, wow, llegó fulano. Mierda, a la mujer le gusta eso. A la mujer le gusta que le miren a su hombre. Esa es una realidad. Exactamente. O sea, que se lo codicien. Es una vaina mala de la mujer, pero a la mujer le gusta que le codicien a su hombre. Y que hay esos abrazos tan dique que hubo. Entonces, cuando tú eres así y tú tienes ese flow y ese asunto. Loco, usted un peluche, hermanito, porque usted es codiciado por la férmina. Lo primero es que hay peluche y peluchito. Sí, hay peluche y peluche. Hay peluche y peluchito. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos visto? Que por eso nosotros estamos bacanos. Que estos tigres que son dique lo más popi, dique que se ponen su tenis van. Y su peluche de cuello y su camisita polo. Y sucio, dique, porque... No, no, que ellos son limpios porque ellos son popi. Y que se peinan con la mano y de todo. Están atrás. Porque es que no tienen este... ¿Me entiendes? No tienen este flow. Necesitan un flow, hermano. No, no tienen este flow. Necesitan un saoco. Un tigre, un tigre, dique, que sea predicador. Y te habla una lengua, dique, va, 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 va. Ese tipo no puede ser novio tuyo. No rompe. No rompe. No, dique, dique, irra, va, irra, va, va. No, 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 no. Tienen que comenzar con cebra. Para poder romper. Si no comienzan con cebra acá. Cebra. No rompen. ¿Me entiendes? Es verdad. Dique, sí que amanda aquí. Sí que amanda aquí. ¿Qué amanda? Es real. Es una lengua mujer. Es real. Señores, señores. Suscríbanse a este canal. Manténgase activo a todo este contenido. Sigan a nuestro hermanito Jeremy en sus redes sociales. Esto es Soltero Sincero. Estamos prendidos ya, definidos, en otra dimensión, transformados, catapultados. En otra. Llama. 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 Llama.